Santo Domingo, el aeropuerto rumbo a New York para una exitosa gira de My Bill. My Bill, muy relajado, muy relajado, con la carna como siempre. Sí, señor. Me dicen que no todos no toman nada de profundidad, pero muchas personas están alarmadas y preocupadas con lo que pasa en Premio Soberano, donde tú eres la figura principal donde tu trabajo se hizo notar no solamente durante el año 2016, 2017, 2015, más sin embargo, se esperaba que tú fueras el ganador de Urbano del Año y no pasó así y que vemos tan conforme la primera declaración que da. ¿A qué se debe esa actitud? No, la razón es que tú sabes que son un premio muy grande de la República Dominicana y nosotros en Urbano tenemos un reto bastante grande de ganar ese premio. Yo solamente tengo dos años de carrera y entiendo que el tiempo de Dios es perfecto. Por ejemplo, ya gracias a Dios fui nominado, que nunca había estado nominado, ni siquiera en mi primer año, que eso también se habló mucho de la revelación del año, que no me la dieron ese año. Y lo que pasa es que al final hay que esperar a que ellos decidan cuándo quieren hacer las cosas. Este año decidieron nominarme como Urbano del Año y también Colaboración del Año y ganamos Colaboración del Año. Yo estoy conforme de que tengo por lo menos un premio soberano, que para mí es muy grande. Tú sabes cómo yo he luchado para tener esos tipos de cosas y para mí eso es una felicidad muy grande.